Estamos aquí en la Feria Juárez 2018, con mi amigo, ¿cómo se llama compañero? René Ramírez. René Ramírez, es pan de Texcoco. Exactamente, es del Estado de México. Estado de México. Cuéntanos, ¿qué es lo que podemos encontrar aquí ahora que venga de la Feria Expo? ¿Qué exquisites tenemos aquí? Miren, en nuestro pan tradicional tenemos mucha variedad, exactamente las originales gorditas de nata. Nosotros les venimos ofreciendo el pan de nata, que es un pan de nata. Este es el pan de nata. Tenemos uno relleno, que es de queso chiladiocio. Y tenemos variedad de pan de hueso, mantequilla y huevin. Es más, venimos ofreciendo pizzas, gorditas de nata, el pan de hueso, pan relleno de queso. Ahora, el pan relleno de carqueta. ¿Eres de países que me interesan, porque quiere huex? En el pan de nata, el pan de nata, el pan de nata. Aquí lo decimos de precioso de la orden, de acuerdo con los dos datos que venimos de lejos, lo estamos dando de $0.100, de $0.100. Pero también damos promociones, apoyando la causa, pero no sé qué tenemos con la fila. ¿Cuántas? Una promoción para que la gente se... Mire, tenemos estos de $50 pesos, un 3% de hueso. Ajá. Y el grande que es de $100 pesos, lo damos 2% de hueso. ¿Ese es de qué relleno hay que sustituir? De hueso Philadelphia. ¿Cómo te gusta algo que tengas aquí en la cámara para que la gente se... Sí, como no, caballeros, si gusta, le preparo una... Mire, esto está haciendo de este lado para que le hagamos una recién hecha. Este, rellena de... A ver, vamos a parar una gordita traicionada aquí, fruta de la de nata, ¿verdad? De nata, de leche. ¿Les gusta que le pongan cadeta, le echaron chocolate o... ¿Cómo lo ponemos con el café? Con el café. Es exquisita, bueno, aquí ya me está haciendo agua a la boca, ¿eh? Mire, caballeros, te va a dar una cortesía para ustedes. Muchísimas gracias. También tenemos unas de leche condensada o de jersey. Bueno, una de qué quiere mi asistente, leche condensada o jersey o cajeta. De una colegera. Ven para acá, ven para acá, ven para acá. No quiere, está atrás de la cámara, perdón. Bueno, vengan aquí al pan de Texcoco. Está exactamente desde el pabellón de lo que es la Plaza de la Magicalidad. Está todo el pueblo. Vengan aquí, expandieron los precios, a ver por montones, ¿verdad? Seguro que sí es para apoyar la causa de que ahorita estamos en una situación difícil económicamente, como ellos y como nosotros, pero tratamos de que no nos vayamos con nosotros. Dime qué locales están todos aquí. ¿Qué número de locales? La panadería se llama Panadería Wendy. Conventario René Ramírez. Y la zona está en el pasillo N1. Pues ya saben, pasillo N1, pasillería de panadería Wendy. Aquí pan del Estado de México en Texcoco tradicional. Pan artesanal. Aquí está uno como se elabora. Seguimos aquí comunicando con caras. Que vengan aquí a la Feria Expo 2018. Seguimos aquí en la Feria Juárez 2018 y me encuentro aquí en un puesto. ¿Qué es lo que a ustedes de bien nos preocupan? Bueno, estamos haciendo marranitas, crema, aguas y papas locas. ¿Cuáles son sus precios? Tenemos los gases de agua 100% naturales. Tenemos de limón, de pepino, limón, horchata, piña. Y las tenemos en 30 más. Es el balda de litro. Las marranitas en 25 pesos. Las marranitas en 30. Y las marranitas en 30. Las marranitas aquí la gente a lo mejor no las conoce o no saben qué es lo que es. O no tienen ni idea realmente. Y aquí vamos a ver cómo se prepara para que vean lo que pueden encontrar aquí en la Feria Juárez. Estamos aquí en el puesto El Chavo de Aguas Frescas. ¿Cómo se prepara una deliciosa marranita? Cuéntenos, ¿qué es lo que lleva? ¿Cómo se prepara? Bueno, lleva un vaso con tostaditas. Y luego lleva cacahuate. Me lleva pepino. Le ponemos clamato. También lleva cuaritos, pero ahorita el cliente pues... No, lo que quiere es cinco horitos. Lo que quiere es cinco horitos. Lleva salsa valentina. También lleva soya. Y limón. Y aparte le ponemos tachín. Para rematar tachín, ¿verdad? El pepino. Y estas son las marranitas. Una exquisita marranita. Vean lo que nos ponemos aquí en Aguas El Chavo. Aquí en la Feria Expo 2018. Y seguimos aquí en Comunicando Fronteras. Y me encuentro aquí con un compañero que vende productos 100%. ¿Qué es lo que usted está exponiendo en esta Feria? Claro que sí. Tenemos aquí nueces de Camargo, Chihuahua. Todo lo que traemos es de Chihuahua. Traemos vestiditos que son bolsitas. Ya son los taromaras de la tierra. También los traemos de los taromaras. También los traemos de los taromaras. Ellos no pueden venir, pero nos dan productos. Para que los traemos ya a su buen precio. Así como nos lo dan ellos. Un vestidito de 100 pesos que son bolsitas. Tenemos cargos. De los taromaras. De los taromaras. Como llaman la víbora. De su pase. Todos los taromaras. De allá de la tierra traemos también. Traemos quinole. Y galletas de quinole que son taromaras también. Cambiando un poquito de región. De Nuevo Conferrato, Chihuahua. Traemos todos estos envasados. Traemos mermelada de higo. Mermelada de piña con marajo y chipote. De dos sensaciones de quinoa. Traemos este envasado pasado. Que tampoco hay por aquí. Cabacanos que tampoco hay. Traemos cosas novedosas aquí para la comunidad de Cuidad Juan. Además traemos productos naturales. Como aceite de orégano. Tomadas. Traemos la miel que es de Aldama Chihuahua. 100% pura. Esta si es miel pura. Comprobada y se le damos a probada a la gente. Antes de que nos compre, le damos una muestra. Para que la gente sepa que si estamos dando calidad. Esa es el grande rango lo que traemos de Chihuahua para el mundo. De que le llamamos. Así es. Me podría decir, son muchas cosas. Pero alguno de los precios de lo que se viene vendiendo más. De que es lo más caro hasta lo más barato. Tenemos las nueces de varios precios. Tenemos bolsitas de 250 gramos a 50 pesos. Tenemos 250 gramos a 100 pesos. Tenemos al kilo de nueces de corazón a 350 pesos al kilo. Que es un precio muy razonable. Que es un precio muy razonable. Los vestiditos como ya dije a 100 pesos. Las hierbas a 50 pesos. En la bolsota grande. A 50 pesos. El kilo de pinole de 50 pesos. Que donde quiera vale 80 a 100 pesos. Los gallecitos a 60 pesos de pinolitas. Y las tomadas son 50 pesos. Al café. También 180 al litro. También un precio muy razonable. Porque este si es bien virgen natural. Así que ya saben. Muy bienvenida aquí a la Feria Juárez. Y encontrar estos productos de calidad. Que usted puede observar. No son unos precios muy caros. Y ya saben. Si quiere esto y muchas cosas más. Venga aquí a la Feria Juárez. De pollo. Un poquito con piezas. Aquí la mayoría de los salen bien. Mira. 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 Este es de. Rojo en puerco. Rojo en puerco. Veanlo. Es un tamal. Ya de veras. Mira. Dame un acercamiento aquí a los tamales. Por favor. Muy bien. Muy bien. Es un pequeño tamalito. Es puerco en rojo. ¿No está diciendo? Sí. Este vale 60 pesos. Pero es un tamal de caben. Comen tres personas. Vamos a ver. A las tres personas. Bueno. Aquí los comparto. Pero nada más. Una persona. Está muy rico. Bueno. Aquí tenemos tamales oaxaqueños. Mica. En la Feria Expo Juárez 2018. Vengan. Ahí con la amiga Alejandra. No se van a arrepentir. Seguimos aquí en Comunicando Fronteras. Estamos aquí desde la Feria Expo Juárez 2018. Con la compañía de Teatro Expo. Amigos de Comunicando Fronteras. Vengan a tomar la foto. Con los personajes. Ariela Sienita. Acá. Ariel de Frozen. Esa de Frozen. Perdón. Los van más lejos. Los personajes no más lejos. Los diferentes personajes que están aquí. Con este. Fernando. En la Feria Expo Juárez. El Chicoшт Aubinara. Essized... Tarela Marina. Reuterando Mae đen Shee. En el Chico. Me dealing con esta. Sin o' en el Chico. El Chico. El Chico. Loаний. Mi nombre. Te refer interessante. Es una tante. O Тут. El Chico. Los怎麼辦. Y nos seguimos aquí, un saludo para otro mundo.